Dada la cercanía del reinicio al nuevo año escolar, los padres de familia se preparan para la compra de uniformes y zapatos. A pesar que todavía no se observa mayor afluencia de clientes en estos almacenes, de a poco llegan a cotizar los mismos a menos de tres semanas del ingreso a clases. 150 más o menos, para una niña que me dice así, con zapatos y todo eso. Precio que según comentan los comerciantes dedicados a la venta y confección, no ha variado en comparación al 2023. Esto a pesar de que sí aplica el 15% del IVA, tanto en uniformes como en calzado. Un pequeño está sobre los 80 dólares, el más pequeño. Cuando llevan con la prenda adicional sí está más o menos en unos 150 dólares. Por tanto, muchos propietarios de estos comercios asumen el costo por el incremento del IVA, pero además realizan promociones para atraer al cliente. El IVA repercute en las compras de ciertos insumos, como son las telas sobre todo, pero nosotros hemos mantenido el precio. Estamos dando descuentos, tenemos publicidad en el internet, estamos andando pegando propagandas en los colegios, está el mijo. Algo similar ocurre en la venta de zapatos escolares. Lucía Quesada señaló que muchas fábricas han incrementado los precios, pero que se trata de acoplar al bolsillo del usuario. Yo les subo lo mínimo posible cosa, que la gente me siga viniendo a comprar y como siempre sea aquí lo más barato de Cuenca. No obstante, los precios de este tipo de calzado varía entre los 25 hasta los 50 dólares, conforme la marca y calidad del zapato. Los propietarios estiman que las ventas incrementen en este último fin de semana, con el cobro del décimo cuarto sueldo en el país, informó José Andrés Arias, Unción Televisión.